¡Diles, diles! ¿Qué, qué, qué? Pues es que estaban, eh, cinco chavos que estaban molestando a Leti y... Bueno... Y la defendiste. ¿Ah, sí? Es el mijo. Es Leti. Que cómo sigues del portazo que te diste. ¡Ah! Corn Flakes de Kellogg's. Uno de la familia. Ahora Corn Flakes de Kellogg's te da gratis un divertidísimo juego de mesa en cada paquete doble. Son cuatro diferentes. ¡Pané! No te quedes fuera de la jugada. Ahora jugamos otro.